Windows down, come and ride with me Clear all of your plans, come and ride with me I got a bottle of water, come and ride with me You wanna ride with me, you wanna ride with me Well, that's Windows down, come and ride with me Amigos de Chonder Esvinay, ¿qué tal? Estoy aquí con mi amiga Mart 4E ¿Cómo estás? ¿Qué tal el estreno de tu video? Bien, afortunadamente Pues nos ha ido muy bien Todo ha salido Pues como esperamos, la verdad Estoy muy contenta, si no lo han visto, vayan a verlo ¿Qué canción es? Boomerang En un puto desván Sí, ¿no? Como que se queda Está de huevo, sí, sí, sí Esperemos que me salga el final también O sea, ¿te costó hacerla en su momento la canción? Sí, un poquito ¿Cuánto tiempo se la echaron? Pues es que mira, yo soy aquí Novata todavía en esto de la cantada En la artisteada Entonces, yo jamás había ido A un estudio de grabación Entonces sí me costó un poquito No tanto Pero sí un poquito, la verdad No te creo Siento que lo estás haciendo como para No, de verdad Yo nunca lo había hecho Y fue como la primera canción Y salió algo súper Sí Súper pegajoso Es que te digo, no una nace A la verga Qué mamadora Oye, ¿hace cuánto grabaron la canción? Pues la grabamos creo que en En diciembre por ahí, tal vez Ah, ok O sea, tampoco lleva mucho Sí, no, no No tiene mucho, de hecho Bueno, ya tiene sus casi 15 mil 15 mil reproducciones Spotify Sí, sí, ya tiene Me parece que 18 No mames Sí, la verdad Sí le ha ido muy bien Oye, ¿con quién estás en esa canción? Con Andrés Barbosa De hecho, Andrés Barbosa Es mi manager, mi amigo Mi confidente de chisme Entonces Mi compañero de borracheras también Entonces, pues sí Con él Oye, ¿y cómo conociste a Andrés? Cuéntame un poquito Pues mira Tenemos otro amigo Que se llama Casa Blancas Entonces Un día A mí y una amiga Nos pidieron salir en su video Pues ya Lo grabamos Los conocí Nos hicimos muy, muy Muy amigos Muy amigos Y pues ahí Nació Ok, ah, pues qué interesante Oye Y tú como Qué chingona historia Ah, sí Cuéntame más No se rían, pendejos No mames Ah, ok Seguimos Perdóname, sí me sentí muy bateada Y yo Bueno Ándale, sí Bueno, cuéntame más Si quieres No, sí, no De qué decirlo Bueno, cuéntame Para no verme mal Pendejos Ok Este Pues nada Pues así lo conocí Básicamente ¿Y cómo supieron Que les gustaba la música? ¿Hablar o no? Pues mira Como te digo Yo soy nueva en todo esto Entonces Siempre me ha gustado cantar Pero no era algo que yo me imaginara profesionalmente Era más como un hobby para mi familia Para mis amigos, ¿no? Entonces Pues ya en más confianza con Casablanca y con Andrés Pues salió de que Pues luego en nuestras reunioncitas Pues de que Empiezan ya sabes a freestylear Y que no sé qué Entonces a uno no le da mucha pena Casi Entonces Pues empezaron a ver que me gustaba Y que pues no lo hacía tan mal Ok, ok Entonces Pues sí Ahí nació Empezamos a hablar de la música La verdad es que yo admiro mucho a Casablanca y a Andrés Entonces Pues sí Pues así salió lo de la música Ok Y antes de todo esto de Boomerang y demás ¿Qué música te gustaba cantar de chiquita? ¿Cuál fue tu artista favorito? O sea, la inspiración ¿De dónde salió? Pues fíjate que yo crecí con mucha música No porque alguien de mi familia lo haga profesionalmente Ok Si no, porque no sé Había mucha variedad Mucha variedad Te estoy hablando de que yo crecí escuchando Pedro Infante, Jorge Negrete ¿No? Con mi abuelo Ok Mi mamá ya era más como de OV7 y cosas así Más como pop Sí, bastante diferente ya con eso Mi hermano era como de Igual Cártel de Santa No sé Control Machete Ya Y entonces como que crecí Con muchas influencias de diferente Entonces Una yo no le hago feo a ningún género La verdad ¿A ninguno? Pues sí Ya veo uno que a huevo te cague Pues no sé Creo que no Hasta el momento No he encontrado uno que diga No puedo escuchar Arrancheras Banda Corridos tumbados Reggaetón No, no De hecho me gustaría sacar un corrido tumbado La verdad Ah, ok Te gustaría subirte como al mame El corrido tumbado Sí 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 Muy aparte de lo del mame Yo crecí con música así Mexicana ¿Me entiendes? Entonces Pues a mí me encantaría Me encantaría cantar Cosas así Ok Muy bien Ok Y en qué momento dijiste Quiero hacer esto Fueron una peda con Andrés Con Casablanca Te empujaron Fue como ya para que me dejen de chingar Estos güeyes Grabo una canción ¿Cuál fue como tú? Pues mira Ellos tenían una idea Junto con otras personas involucradas Entonces tenían la idea de hacer ya una disquera Ok Ok Tenían la idea de hacer una disquera Y pues vieron Y pues vieron Me dijeron Mira tenemos todo Te podemos ayudar Para que tú Para que tú no empieces Este Tan malo Tan perdida en esto de la música Y creemos que pues realmente Sí tienes el talento Y tienes con qué Y si tú estás dispuesta Y si tú nos dices que sí Pues vemos Cómo sale esto Y pues sí Pues aquí estoy Dije sí Jalo Muy bien Qué bonito Oye ¿Y de dónde salió tu nombre artístico? Pues me llamo Maffer Entonces agarramos la M Y es la abreviación de mi apellido Art Mi apellido es Arteaga Ok Entonces pues así Súper original, ¿no? Sí Ya sabes Le pensamos mucho Te costó un huevo, ¿verdad? Si no mames Años Dos pedos ¿Cómo le ponemos a nuestra disquera? Que lleve M y Art Sí Oye ¿Y qué sigue? Pues mira Ahorita Como a las doce Se estrena todo mi álbum Que se llama Con Amor Que consta de cinco canciones Entonces pues por el momento Es eso Es concentrarnos en el álbum Y pues que todo salga bien Que esperamos que les guste a muchos Que se identifiquen varias niñas Entonces pues sí Eso es lo que está Ok Y o sea ¿Por qué dices niñas? Corazón roto ¿De qué va un poco más el álbum? Cuéntame ¿Cuántas canciones son? Cinco Cinco ¿Y de qué son? Mira Yo considero La verdad esa es la intención para mí Que es más como empoderamiento ¿Me entiendes? Entonces sí habla Empoderamiento agresivo Empoderamiento Empoderamiento hacia la mujer Que pues la mayoría de De canciones Hablan como de que Esta niña me rompió el corazón Y ya me voy con otra niña Entonces como de Si tú lo haces ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Ah ok 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 Ya entendí Como de vez que estabas hablando Ok Ya ok Entonces empoderamiento tipo Gloria Trevi Pues por ahí Como a lo rap Un poquito Se puede definir así Sí Pues trae de todo Mira traemos trap Traemos reggaetón Traemos como baladillas Que es No Me Llama Ok Para mí es R&B No Me Llama Entonces sí Como baladita 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 Como R&B Ok ¿Cuánto tiempo se echaron Grabando el álbum? Como unos Tal vez Lo hicimos muy rápido Como unos cuatro meses Tal vez Empezamos No sé Como por Agosto Septiembre Por ahí Y ya O sea antes de Boomerang Sí O sea La primera Canción que nació Fue la de No Me Llama Ah ok Y no la han sacado Porque era parte del álbum No ya la sacamos Fue la primera que sacamos Ah es la que está abajo de Boomerang Sí Ay qué pendejo No chequé bien tu Spotify No pues Estás fallando eh Sí porque me han dicho Que escuchara tuya La de Boomerang Porque es un poco más Agresillo Un poco más No como el estilo Que me puede gustar a mí Pero no la había checado Entonces álbum Boomerang y La otra ¿Cómo se llama? No Me Llama No Me Llama Entran también en el álbum Sí ¿Las otras tres cómo se llaman? Se llama Ya Me Cansé Una Noche Más Y este ¿Cómo se llama? Es Ya Me Cansé Boomerang O sea siento que Los cinco nombres Es como para hacerse La de pedo un güey Sí total 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 O sea yo creo que Ya Me Cansé Ya Me Tienes Hasta La Verga Sí mira van en No Me Llama Eres Un Pulero No Me Llama Luego Boomerang Luego me parece que Ya Me Cansé Chinga tu madre Ándale Sí sí Ya Me Tienes Harta Después sigue una noche más O sea como que ya se El güey ya te convenció Y ya la última despedida O qué pedo Sí sí ya es como de bueno Ya yo voy a salir de fiesta Con mis amigos Me vale este Ah ok es más de fiesta Que como palito de despedida Pues Ándale Ok 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 Sí más o menos así Oye las canciones Están basadas en experiencias Tuyas O sea realmente Tuviste alguna mala relación O algo Pues mira Pues mira He tenido varias ¿No? Varias Pero no me quise centrar Tanto en En esos Yo lo Un poquito tal vez sí Pero también en que gente Que a lo mejor la escuche Y dice Uy sí me pasó Bla 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 ¿Sabes? Ok entonces no fue completamente Tu experiencia Sino para que la gente Se identificara Se identificara con la música Yo creo que en 50-50 Ok y ¿Cuál fue la que más Te costó grabar? Que no te pudiste identificar No fuiste muy fan del beat Más que otras ¿Cuál fue como la más? Pues es que ¿Sabes qué? No hay ninguna que no me guste De verdad Como dice el título Fue hecho con mucho amor Por varias personas Ya estoy dentro de De esta disquera Que te digo que Tiene Andrés Que también Hay más personas Que mi productor También se llama Masis Está Casablanca Hay muchos niños Talentosos ahí Entonces ¿Cómo se llama la productora? Perdón Este Cuarta Escuela Music Cuarta Escuela Music Shout out a Cuarta Escuela Music Este Cool Y ¿Tienes alguna idea De cuál va a salir Qué video sale Después del de Boomerang? Sí Hay una canción Que igual se llama Se supone Entonces yo creo Que es lo que sigue Ok ¿Cuándo podemos esperar esto? Pues esperemos que Para finales de Tal vez Abril Ok Ah bueno Tampoco falta mucho Después de Sí No aparte Sí Pues espero que Que ahorita que se estrene el disco Primero como que las mastiquen Y digan Bueno si me gustan No me gustan Y me den su opinión Y así Pero todas las canciones del disco Van a tener video Ok O sea todos van a darle contenido audiovisual Sí Cool Oye y En cuanto a inspiración y demás ¿Alguna mujer de la que tú admires? ¿Quién sería? Pues Yo creo que mi mamá Mi mamá como tal Yo creo que Saludos mamá Saludos mamá Salí en la tele Sí Mi mamá Mi mamá es una persona Ay No Demasiado linda Demasiado abierta Mi mamá Es muy 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 comprensiva Yo creo que también Es que aparte es demasiado fuerte Entonces yo creo que de ahí Yo tomo como toda mi inspiración ¿Sabes? ¿Qué te dijo Cuando le dijiste mamá? Ni pedo Quiero ser artista Ajá Pues Sí te digo que es como que Algo que ellos ya sabían Pero pues Jamás Estaban esperando A ver No Pero pues jamás Fue algo que dijeran profesionalmente Entonces cuando mi mamá Yo creo que mi mamá Me tiraba a loca primero De que De seguro se junta con sus amiguitos Y en su casa Ahí rapean Y así Pero en cuanto vio el video De no me llama Perreo Perreo Sí De mucha felicidad Qué bonito Sí No sabes O sea mira Muy Yo me siento completa Con que a mi mamá Le haya gustado Con que me diga Estoy orgullosa Y ya Claro es tu mejor fan ¿No? Sí Sí total Y yo de ella Qué bonito Qué bonito Oye y como artista Quien sea como una mujer A la que Uy pues es que Me gusta mucho Nati Peluso ¿Sabes? Me gusta su versatilidad En voces Me gusta mucho Gil Ultra Que igual es de R&B Entonces yo creo que A ellas dos Las escucho mucho 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 Y yo creo que Ellas serían A lo mejor no Parecerme como tal A ellas Pero sí Te digo De Nati Peluso Pues su versatilidad Y de Gil Ultra Que canta espectacular A mi parecer ¿Sabes? Ok Entonces te inclinas Un poco más Por el R&B Sí Ok Y de hombres ¿Qué artistas de R&B Te gustan? Bueno en general Pues me gusta mucho Jesse Baez Me gusta demasiado Demasiado Jesse Baez Si nos vamos Para el urbano Y así Pues me gusta mucho Alemán Ok Me gusta Babo Me gusta Jera No sé Como que Cada uno trae su flow Todo eso por culpa De tu hermano ¿No? Pues yo creo Es que sabes que Igual mi familia Pues le gusta mucho cantar Aunque no sepamos Mira no nos da pena Entonces yo ya tenía primos O sea son la familia Que van al karaoke Y todos se ponen A su huevo Y se ponen a cantar Ándale Aunque no estemos borrachos Venga un micrófono Y dicen No pues ya Ya aquí soy Ya es mi mole Ok Entonces este Pues yo crecí con De puros hombres Todos Con mis primos Entonces de que Escuchaban igual Babo y así Ya se ponían Que a freestylear Que a ver Vamos a improvisar Entonces Pues me jalaban ¿Sabes? Entonces ya empecé Yo creo que desde muy chiquita A ver Y no le haces el feo No era como Que no te gustara No O sea yo me divierto mucho Aunque digo pura tontería Pero sí Me gusta mucho Oye si vas al karaoke ¿Cuál sería la canción Que dirías Yo quiero cantar esta? Ay Ay es que son muchas A ver No una O sea una Bueno una ranchera Una ranchera No sé Como de Pedro Infante De 100 años Yo creo Ay cabrón Sí total Romántica Verga sí ¿A quién se la cantas? Ay ay Es que no me alcanza el tiempo Para No es cierto No es cierto No pues no Son tantos güeyes Que no te alcanza el tiempo Para decir los nombres ¿No? Sí ¿No? Ok ¿Tocas algún instrumento? Estoy en proceso de La verdad Si no contamos Que te daban clases De flauta En la primaria Entonces este Entonces tocas la flauta Sí Excelente Yo me sé muchas canciones En flauta Sí estoy aprendiendo Estoy aprendiendo A tocar el piano Ah ok Muy bien Pero sí El plan es aprender Muchos muchos instrumentos Porque Pues mi plan Es empezar a componer Mis beats Yo ¿Sabes? O sea que empiece con instrumentos Y así Es algo Es algo que retiro Ok Y acabas de Acabas de acabar la prueba ¿No? Pues ya tiene un rato Tengo 20 Vamos a decir que acabas De acabar la prepa Hace un rato Pues sí Puedes acabar la prepa Cuando sea ¿Y qué planeas? ¿Planeas tomar alguna carrera? ¿Hace algo relacionado Con la música? ¿Vas a estudiar Algo relacionado con la música? Sí Planeo estudiar Música Quiero empaparme De todo esto ¿Sabes? No quiero Pues solo cantar Quiero saber de todo Desde composición Desde Producción Incluso si se puede Audiovisual Me encantaría Claro que sí Me encantaría ¿Y qué te gustó Audiovisual? ¿Como crear tus videos? ¿Como tus fotos? ¿O qué? Todo Yo podría Hacerlo todo O sea De verdad aprendo Pues muy rápido O sea Que no necesitas a nadie ¿No? Pues no es que no necesite O sea No es como que no lo voy a hacer No puede que te gustara No necesitar a nadie Pero bueno Hacerlo tú solita Que nadie te cuente Cómo se hace Sí O sea Yo creo que necesitas Equivocarte Y ver en qué En qué la estás cagando Para pues aprender de eso Ok Ok ¿Y dónde vas a estudiar? Se llama MAP Es una escuela Aquí en Puebla Ok MAP Sí conocemos Saludos Saludos al Jerry Oye Y una pregunta Que siempre hago A la gente Que apenas está Como comenzando su carrera Si tú ves esta Entrevista en cinco años ¿Qué te dirías A ti misma en cinco años? Me diría que Va a haber muchas personas Que lleguen Y quieran Hacerte menos Porque a lo mejor No ven muchas mujeres En este medio Porque a lo mejor A alguien no le gustó Como cantas Y creo que Debes aprender de todo eso A escuchar Literalmente Solo escucha Y Nútrete de todo eso Que te están diciendo Porque a lo mejor No te lo dicen por chingar Te lo dicen Para que mejores Día con día Oye Y para Si alguna niña Esperemos llega A ver esta entrevista Y que una niña Que pues no Que sus papás No la apoyan O que No sé Alguna situación fea ¿Qué palabras Le dirías tú Como para ver Yo ya me salí de esto O sea ¿Cómo la motivarías? Pues Pues le diría que Obviamente hay días Coolerísimos Creo que Todos los hemos Pasado Pero realmente Solo son Solo son días No cuesta nada Respirar Y ver Qué has hecho por tu cuenta En dónde estás parada Y ver realmente Quién es la gente Que Que te apoya Que te aprecia Y por ellos Y por ti misma Pues salir adelante La neta Salud ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Eres de Puebla? Sí ¿De qué parte de Puebla? Tienes como una Tienes como un acentito ¿O soy yo? No ¿De dónde crees Que es mi acento? No sé No sé Pregunto ¿Sabes de Puebla? Mira Pues yo literal Nací aquí en Puebla Yo he vivido Toda mi vida Hasta ahorita Ya no Porque Ya no Pero Vivo Bueno Vivía con mis abuelos Aquí por la Capu Ah ok Vecino del CBD Saludos Oye ¿Tienes algo aparte ¿Tienes algún hobby? ¿Algo aparte de la música? Pues mira Me gusta mucho escribir Me gusta mucho actuar No es algo que también Ahorita haga profesionalmente Pero claro que me encantaría Tomar talleres de actuación Yo creo que si En algún momento Dejara la música Creo que mi primera Idea de Lo siguiente que haría Sería actuar Me gusta mucho el drama Ok Ya si ya entendí Por todo tu álbum Ya Sí Totalmente Está bastante Bastante Claro En tus actuaciones El drama ¿Modelas o algo por el estilo? Sí Modelo Para Tiendas de ropa urbana Y así yo Tengo un rato Haciéndolo También estuve en Sertámenes de belleza Entonces pues ahí Le hacemos de todo ¿Qué hay como el de Miss Oaxaca? O Miss Aguacate Creo que hay unas más Nada Pues estaría chido También hacerlo Miss Oaxaca Vete a la verga Miss Broccoli Esas cosas Miss Broccoli Pues bueno ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras decirle a la gente? Sí Que sigan a toda mi disquera En redes sociales Estamos como Cuarta Escuela Music Que no solo me vean a mí Que vean a todos los niños talentosísimos Que están ahí Que si tú quieres formar parte Igual están las puertas abiertas En todas mis redes Salgo como Mart 4E Y pues nada Hoy a las 12 se estrena Con Amor Escúchalo Y esperemos que les guste mucho Bueno Hoy 26 de enero se estrenó Con Amor Con Amor Esperemos lo streamen En todas las plataformas Chequen los videos Y todo Bueno Mart 4E Muchísimas gracias Por haber venido Espero verte por aquí otra vez Ya un poco más Un poco más de Cosas que hayan Ya éxitos Y espero que Te deseo mucho Mucho éxito Espero que seas Algo que representa A las mujeres Que se traten de salir De su espacio Y de su mierda Y que realmente Se motiven para Para ser artistas Y pues mucha suerte A ver Agrega eso Es que no se escuche Perdón Corten eso Ah sí Perdóname Sí quiero agregar Otra cosa Estuvimos haciendo Con todo el amor Del mundo Con todo el respeto Del mundo Una canción Para Todo esto Que estamos viviendo Las mujeres Que es Violencia Es una rola Feminista Ok La sacamos El viernes Con video Y esperemos Que de verdad Les guste mucho Es para Para que Sientan Como un apapacho Las personas Que a lo mejor Perdieron A un Un ser querido Entonces pues sí Ay no Estoy temblando Nada más Con este tema Entonces Pues sí Esperemos que les guste Y pues nada ¿Cómo se llama el tema? Se llama Si no regreso Si no regreso Y que supongo Que están todos Los de la disquera Eh no Solo es mía Ah es tu canción Ok bueno Entonces sale el viernes ¿No? Sí sale el viernes Bueno y va a salir Con video Sí Bueno pues esperen Entonces el video De esta canción Que pues bueno Tiene un motivo social Bastante importante Pues bueno ¿Algo más Que quieras agregar? Pues nada Que no salgan De sus casas Por favor Todos estamos aquí Con medidas De sanitación Sanitización Perdón De la sanitación Sí perdón De satanización De satanización También Entonces este Pues nada Cuídense mucho Bueno amigos Muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!